Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. El G903 está equipado con el PMW3366, un sensor óptico utilizado por profesionales de eSports y entusiastas de gaming en todo el mundo, sin filtros, suavizado ni aceleración en toda la gama de TPE 212.000, ofrece un seguimiento de precisión y una respuesta constante incluso a velocidades superiores a 400 SIPs. Sistema de tensión mecánica de botones, clics fiables, los botones izquierdo y derecho tienen un sistema de tensión, y bisagras de pivote metálicas que producen clics definidos con una respuesta rápida. Diseño ligero y personalizable, el G903 se adapta a tu forma de jugar, con configuraciones de botones ambidiestras, hasta 11 botones programables, desplazamiento rápido e iluminación RGB personalizable. Todos los componentes se han optimizado para reducir el peso sin dejar de mantener la estabilidad. Compatible con carga inalámbrica PowerPlay, te presentamos PowerPlay, el sistema inalámbrico de carga para ratones inalámbricos para gaming compatibles, que mantiene el ratón siempre a punto tanto durante el juego como durante el descanso. Disfruta de juego inalámbrico ininterrumpido al alto nivel. El sistema inalámbrico de carga PowerPlay se vende por separado. Diseño ambidiestro, el diseño con botones configurables permite ajustar el uso para la mano derecha o izquierda. Personalice los botones 611 con el software de GamingGub. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.